bienvenidos a mi canal yo soy maya esto es maya belleza de la india hoy les tengo un vídeo súper bonito porque es algo que me pedían en un vídeo muy muy antiguo sobre la mascarilla de frutas así es que bueno poco a poco te voy a estar enseñando cuáles son las mascarillas de frutas que son mis preferidas que digamos que me gusta tratar mucho que son súper recomendadísimas y lo mejor de todo es que si tienes esas frutas en casa pues la verdad es que puedes usarla para comerlas para verte y sentirte joven y también para que por fuera irradies esa belleza ahí también obviamente ayudar a todos esos problemitas de la piel que nos pueden estar afectando y un punto más sobre todo para los que ya estamos en los 30s vernos más jóvenes así es que hoy te voy a enseñar a hacer un exfoliante natural de frutas y espero que lo trates porque me ha encantado se nota la diferencia en tu piel luego de usarlo te queda muy suave muy limpio ya que las propiedades que tiene esta fruta a pesar de que no lo notemos son ácidos grasos aceites naturales que se sienten al contacto con tu piel así es que tienes que tratarlo te dejo acá con el vídeo esta es la mascarilla más fácil que vas a probar de verdad lo primero que vamos a necesitar son fresas y es la base y creo que es lo más importante en esta mascarilla las fresas contienen una cantidad de ácidos grasos además contienen mucha vitamina c que es perfecto para que tu piel naturalmente produzca más cantidad de colágeno además es perfecto para eliminar manchas oscuras en la piel y para tener un color de piel mucho más radiante es un rejuvenecedor ya que te cuida de los radicales libres que son los primeros factores que hacen que tu piel se vea más opaca o también más envejecida lo que estoy haciendo es simplemente triturando la siempre les voy a recomendar que trituren las frutas o también otra clase de productos en sus mascarillas siempre de este modo con un pequeño mortero luego de un momento ya tengo mi crema de fresa voy a poner todo el jugo de fresas o crema de fresas en un botecito y ahora voy a poner unas dos cucharadas de harina de trigo les comento que la harina de trigo pura la que se tritura de la planta misma es perfecta para mantener una piel tonificada mucho más suave mucho más clara y también para evitar que nos crezca el exceso de vellos me encanta porque es como la forma natural de hacer que tus mascarillas o cremas o packs faciales se sientan tan completos esto le va a dar obviamente una mejor textura a mi mascarilla va a hacer que las fresas trabajen mucho mejor en mí voy a mezclar muy bien y voy a aplicarlo en mi piel como ves mi piel no está limpia es más por todo el día cuando me puse esta mascarilla no la limpia porque quería saber cómo me va es perfecta para cualquier clase de piel además que exfolia de forma muy delicada yo lo voy a aplicar en mi piel que ni siquiera la he limpiado para que te des cuenta todos los beneficios lo voy voy a hacer los masajes de arriba hacia abajo y no me voy a olvidar de mi cuello también de mis labios para que esta mascarilla realmente tenga todos los beneficios en las partes más importantes también lo puedes aplicar en tus manos en tus brazos en tus piernas luego de eso lo voy a retirar y quiero que te des cuenta de la diferencia de antes de usarlo la piel se siente mucho más limpia mucho más clara y sobre todo la sientes mucho más radiante recuerda que consumir frutos frescos o usarlas en tus mascarillas tónicos faciales o incluso como tés antioxidantes va a ayudar a que tu piel se sienta mucho más rejuvenecida y que tú te veas mucho mejor además lo mejor de todo eso es que te da mucha energía como ves ha estado sencillísimo y hemos necesitado solamente de dos a tres ingredientes hemos aprendido un montón que ustedes han visto que lo he puesto mi piel estaba un poquito manchada digamos porque no usé ningún limpiador super regenerador suaviza tu piel la hidrata es un booster es decir un reforzador de la vitamina c el cual también te ayuda a generar más colágeno lo bonito es que aparte de esfoliar así es que espero que te haya gustado este esfoliante tanto como a mí que te suscribas y también seguirme en mis redes sociales facebook maya belleza de la india e instagram también maya belleza de la india y comparto muchas cositas las que no comparto en facebook las comparto por ahí productos ayurvédicos desde la india mi página web que es maya belleza de la india punto con mi otro canal recuerda vivir en la india blogs tienes que suscribirte a ese canal nos vemos en el siguiente vídeo chao chao